¿Qué tal Rosa? ¿Cómo están? Listo. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues el tema de hoy está bien interesante, el tema de hoy es cómo los cibercriminales vulneran un sistema bancario. Espero les sea de interés el tema de hoy y vamos a platicarles a muy grandes rasgos y les vamos a compartir una guía. De un ciber... pues es un denominado cibercriminal para unas entidades, para otros héroe, para otros usuarios y demás empresas, pues alguien muy mal intencionado y para otros alguien que comparte conocimiento tal cual, ¿no? Entonces, cualquier duda que vaya surgiendo nuevamente y como siempre y como es de costumbre, por favor, en la caja de comentarios. Esperemos nuevamente no alargar tanto el video para que no este... pues tengan tiempo en su día, en su vida y... Y... pues bueno, no quitarles muchísimo al respecto y dejarles un buen de conocimiento. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan... Juan Oviedo. Bueno, vamos... vamos al... al tema, ¿no? Eh... el tema es un poco delicado, sí, 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 sí es un poco delicado y debemos de... de... como siempre da un pequeño disclaimer, donde Ethergroup no se hace responsable del mal uso que ustedes, eh... o la gente que pueda ver este video, ni su... persona, en este caso yo, Antonio Bursa, no somos responsables del... del uso que le pueden dar a... a... este video. Esto es meramente por cuestiones informativas y cuestiones de conocimiento, ¿va? Armando, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, eh... el día de hoy vamos a hablar de... prácticamente como los ciberdelincuentes o un cibercriminal o denominado para la sociedad, y quiero dejar esto bien en claro, para la sociedad, como eh... un posible o un ciberdelincuente, para ellos, es que vulnera un sistema bancario en general. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo que ellos pueden hacer o que en este caso, cuándo... cuándo es que un usuario malintencionado puede tomar ciertas acciones técnicas para vulnerar un sistema bancario y tomar, pues, inclusive beneficios económicos, ¿no? Bueno, eh... este punto, aquí, eh... tengo un texto que se llama hackbank... hackbank.txt, que es un manual de un usuario que la verdad no se conoce muy bien ni su seudónimo, eh... bueno, por ahí viene dentro del texto, que se los voy a compartir para que ustedes después lo puedan leer completo, está muy interesante y con fines sumamente didácticos. Eh... viene... sus disclaimer, vamos a leer unas cuantas partes, y los pasos que él o ella, porque en el texto, inclusive, se hace... eh... el usuario que escribió el texto, se hace referencia a él como ciberatacante, como ella, se denomina como mujer. Eh... entonces, eh... él nos platica cuáles o cuál fue toda su experiencia a... de cómo vulnerar un banco y del por qué muchos... atacantes, ciberatacantes o hackers, pues, no... no se animan a realizarlo, siendo que tenemos a la mano todas las herramientas posibles, ¿no? Cabe destacar que... hay muchas formas, no es la única, hay muchas formas en que un sistema bancario pudiera llegar a ser vulnerado. Eh... pero, eh... este es bien interesante porque es un manual completo, en base a, pues, experiencia de cómo fue que, eh... él o ella pudo encontrar vulnerabilidades, y cuáles son los pasos que él o ella siguió para vulnerarlos. Para fines de... de esta plática, nos vamos a seguir, eh... nombrando al usuario que escribió este manual como ella. Va, entonces, eh... dice, una guía DAI, eh... para robar bancos, eh... por el subcomandante Marcos. Y viene un pequeño mensaje que está completamente el manual, eh... compartido para fines, de hecho, bastantes interesantes, y con muchísimo, eh... brevario cultural muy interesante, que espero que lo puedan leer al 100, todo el manual está muy, muy bueno. Dice, y voy a leer textualmente muchas partes del texto, ¿no? Dice, soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Soy hermano de las nubes, y sólo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. Y esto lo deben de tener muy en cuenta porque es como la filosofía de muchos de los ciberatacantes, hackers, como lo quieran llamar, les digo otra vez y nuevamente, es el pseudónimo que una sociedad le puede dar ante ciertos acontecimientos. Para unos usuarios es un héroe, héroe, o héroa, como le quieran decir, o bien para otros no deja de ser un ladrón. Y me voy a reservar un poquito mi opinión personal al respecto, pero es muy favorable. Bien, y aquí viene algo muy interesante. Dice, jaqué, o bueno, jaqué un banco. Lo hice para dar una inyección de liquidez. Pero esta vez, desde bajo y a la gente simple y humilde que resiste y se revela contra las injusticias en todo el mundo. En otras palabras, robé un banco y regalé el dinero. Por eso les digo que para muchos puede ser héroe, para otros no. Pero no fui yo solo quien lo hizo. El movimiento del software libre, la comunidad de PowerShell ofensivo, el proyecto de Metasploit y la comunidad hacker en general son las que posibilitaron este hackeo. La comunidad exploit.in hizo posible convertir la intrusión en las computadoras de un banco en efectivo y Bitcoin. Y en fin. ¿Va? Entonces, conociendo un poquito el contexto. Los usuarios, con todas las herramientas que ya contamos, con las herramientas que ya tenemos, muchas de las veces llegamos a pensar que no tenemos o no contamos con el suficiente conocimiento para poder explotar sistemas como de esta magnitud. Sin embargo, si leemos todo este texto, este manual que nos comparten, nos vamos a dar cuenta que el usuario realmente utilizó puras herramientas, posiblemente, pues sí comerciales, herramientas de software libre, como lo menciona ahí al inicio de su introducción. Y que con ella y con el conjunto y con su conocimiento pudo realizar toda la explotación completa, inclusive vulnerar completamente un banco. Pero sin embargo, no quiere decir que sea algo de mágico y que con una herramienta vayas a dar tres clics y vayas a hackear un banco y te vas a ser millonario. Para nada. Si no es toda la metodología que se puede llevar a cabo rápidamente. Va. Ahí hace otros mensajes. Igual, la policía va a invertir un chingo de recursos en investigarme. Sí, seguramente sí. Los bancos, cuando los llegan a hackear o a vulnerar, son unos de los entidades, tanto como gubernamentales, unas, hablando fuera de los bancos, y los bancos, entidades privadas, que van a invertir más lana en capturar al ciberdelincuente para demostrar que ellos tienen el poder y que otros ciberatacantes, pues, no intenten hacer lo mismo. Eso es una de las grandes razones, ¿no? Bien. Y viene uno, ¿por qué expropiar? Esto se los dejo para que ustedes lo puedan leer. Prácticamente es una breve introducción con bastante brevario cultural muy bueno y muchas de sus referencias culturales prácticamente interesantes. Otras tantas anarquistas, que también estoy un poco a favor, pero bien, se los dejo ahí. Y vamos al punto número dos, introducción. Esta guía explica cómo fue que hice el hackeo al Cayman Bank and Trust Company, Islas Cayman. ¿Por qué estoy publicando esto? Casi cuatro años después. Y aquí nos va a explicar, después de casi cuatro años, cómo dice, cómo es que, y el por qué él está publicando un manual y un texto que regularmente no existen en muchos foros, este, en unos underground posiblemente, pero no son tan comerciales. De hecho, este no es, no, no. Es que no sabría comentarles si es tan sencillo de conseguir este tipo de manuales, porque aquí no me gusta hablar tanto, de hecho, nunca me gusta hablar mucho de mí, pero es por ya la experiencia que tenemos en general y que sabemos o que nos llegan las cosas de una forma, pues, bastante interesante. Entonces, no llega al público en general muchas de las ocasiones este tipo de textos, ¿no? En fin. Dos, ayudar a retirar el efectivo. Aquí nos habla justamente de cómo es que necesitó colaborar para poder retirar la lana del denominado banco. Y te da los tips y manuales. Número tres, nos habla un poquito de cómo es y los cuidados que debemos de tener para que, si ustedes quieren hacer las pruebas de intuición a algún denominado sistema bancario, pues, cómo es que debemos de cuidarnos y las precauciones que debemos de llevar a cabo, ¿va? Y así me voy a ir. No voy a leer tanto. Es un texto bastante, es un texto bastante extenso, pero muy, muy, muy enriquecedor. Y aquí está bien importante. Cuatro, conseguir el acceso. Y aquí nos platica cómo él es que prácticamente consiguió el acceso y logró, pues, vulnerar el sistema sin realmente, si tú te pones a leerlo, realmente no hizo gran, bueno, sí puede llegar a ser un gran esfuerzo, pero sin embargo fue algo importantísimo cómo lo accedió. Y a mí lo que me llama la atención es utilizando herramientas que ahí están, ya existen. Él no construyó hasta este punto nada. Hasta este punto. Dice, en otro lugar, les platicaba acerca de las vías principales para conseguir el acceso inicial a la red de una compañía durante un ataque dirigido. Sin embargo, este no era un ataque dirigido. No me propuse a hackear un banco en específico. No es así como que tú digas, ah, Banorte, quiero chingarme a Banorte. Y se fue directamente a Banorte. No. Dice, lo que quería era hackear cualquier banco. Era su propósito. O sea, él, si tú lees el contexto, el texto anterior, en general dice, yo lo que quería y me puse como meta era vulnerar un sistema bancario. Entonces, era cualquiera. Lo cual, eh, termina siendo una tarea mucho más sencilla. En este tipo de enfoque, eh, inespecífico, fue popularizado por LUNSEC, es un grupo de hackers, activistas, que ustedes pueden leer al respecto. Y Anonymous, que es otro. Y como parte de, eh, preparé un exploit y unas herramientas de post-explotación para un dispositivo de VPN popular. Otros dispositivos vulnerables. Hice que el escáner guardara, ojo, y aquí viene un punto de lo importante. Hice que un escáner guardara, junto con el Common Name y los Alt Names de certificados, SCLs del dispositivo, los nombres de dominio de Windows y del dispositivo. Y la búsqueda DNS inversa de la IP. Le hice un grab, al resultado, un filtro, en busca de la palabra banco. Y había bastantes, para elegir. Pero la verdad es que me atrajo la palabra Cayman. Y fue así, como que vine a quedarme con este. Exploit. Y aquí nos explica, que fue lo que él utilizó, para explotar, una vez que, recuerdan la plática que les di hace como dos días, no recuerdo, si fue el lunes o el martes, donde hablamos un poquito de ZMAP. Este, donde les dije, como Shodan y ZMAP, que mape internet. Este dice, yo utilicé ZMAP, escaleé todo internet, lo almacené, y busqué con un grab, un grab, dame bancos, y dame, y me gustó Cayman. Y pues bueno, ahí se fue lo que dice. Una vez viendo, pues prácticamente, cuáles eran los servicios habilitados, lo que hice fue, pues, este, preparar un exploit, en este caso, Shellshock, en su momento, puede leer sobre esa vulnerabilidad, es bastante interesante, y fue, de las más que tronaron internet, en su momento. dispositivos son iguales. Y luego, nos va explicando, paso a paso, de cómo fue que él fue creando, para poder vulnerar este banco. Y nos dice, que preparó, una vez entrando al sistema, pues una puerta trasera, dice, chinga, si me detectan, necesito tener algo, pues mi puerta, para, de acceso común, y te dice, que fue lo que utilizó, aquí su código. Como un brevario, también cultural, él, o ella, y dije que me iba a referir ya, como a ella, dice que, él se adjudica, el hackeo, a Hacking Team, va, el hackeo de Hacking Team, es muy importante, porque es una empresa italiana, que se dedicaba, a prestar servicios, de hackeo a gobiernos, y eso, particularmente, a hackers, élite, hacktivistas, de corazón, Alejandro, buenas noches, no, les parece, muy correcto, entonces, él se adjudica, al hackeo de Hacking Team, donde expuso, todos sus datos, y también aquí, en este texto, nos dice, que fue lo que hizo. Datos curiosos, dice, al seguir la investigación, que hicieron, sobre el hackeo, me resultó interesante, ver que, por la misma época, en que yo lo hice, el banco, pudo haber sido, comprometido, por alguna otra persona, mediante un email, de phishing dirigido, interesante, aquí dice, que utilizo, PowerShell, como Empire, aquí está bien interesante, esto dice, una sugerencia divertida, para que puedas, seguir las investigaciones, de tus hackeos, es tener un acceso, de respaldo, como lo dice, pues es un backlog, uno, uno que, no vas a tocar, a menos que pierdas, el acceso normal, eso es muy común, tengo un script sencillo, que espere, que espera, perdón, comandos, una vez al día, o menos, solo para mantener, el acceso, largo, a largo plazo, en el caso, de que bloqueen, mi acceso regular, luego, tenía una PowerShell, con Empire, ustedes lo pueden buscar, es, nada más, y nada menos, que, una herramienta libre, llama, llamando a casa, con más frecuencia, a una IP diferente, y usaba Empire, para lanzar, Meterpreter, que eso ya lo debieron, de haber visto, en otras pláticas, con mi compañero, y Mir también, encontrar con una tercera IP, realizar mayor parte, de mi trabajo, bla, 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 ok, esto es un punto, sumamente interesante, entender las operaciones, bancarias, de hecho, él, ella, te explica, a muy grandes rasgos, como es que nosotros, al poder, o querer, vulnerar cualquier sistema, es imposible, que tú quieres, vulnerar un sistema, que un ciberatacante, quiera vulnerar un sistema, o pensando como un pentester, quieras vulnerar una empresa, o un sistema, si tú no conoces, si tú no conoces, cómo funciona, inclusive, aquí está muy padre, la anécdota, porque, Alejandro, sí, sí, voy a compartir, todo el texto, para que ustedes, lo puedan leer, completito, de hecho, más que eso, mucho más que eso, al final, les voy a compartir el texto, y más que eso, que ustedes, si gustan, puedan, estudiar y analizar, bien, inclusive, aquí dice, que utilizo un keylogger, pero bueno, aquí lo interesante, es que él te dice, oye, yo, ya estaba adentro, ya me había hecho, ciertas transacciones monetarias, pero sin embargo, la regué, por no entender, el sistema monetario, me cacharon, y supieron, que ya habían caqueado, alguien en el banco, y ahí fue donde, me votaron, pero gracias a mi segundo, o tercer acceso, pues, pude volver a entrar, y hacer otras transacciones, y ahí fue cuando, me di cuenta, que yo debería de comprender, y entender más, cómo funcionaban, las transacciones, antes, de volver, volverme a mandar lana, no, entonces, es, es muy interesante esto, inclusive, aquí vean lo que dice, esto, los que conocen un poquito, Metorpreter, conocerán, que es un módulo, de post explotación, Windows, Getter, Scream, Scream Spy, Este manual, no sólo, está, por el, el nombre, que le pongo, tal cual al título, es llamativo, es imponente, como los, sin el que no, sin el criminal, es vulnera, es un sistema bancario, sino que también es, nos funciona a todos, como cultura general, en muchos aspectos, y a mí me dejó, y me enriqueció muchísimo, este, este texto, y yo nada más, les estoy compartiendo, cosas en específico, y les platico un poquito, de lo que dice el texto, no, y luego aquí, en el punto 6, nos dice, y nos platica, qué es lo que utilizó, y lo que hizo, para mandar el dinero, cómo le hizo, cómo no le hizo, cómo las transferencias, mexicanas, estaban en el GBP, cómo esta nomenclatura importaba, en fin, son bastantes cosas, muy buenas, el botín, aquí también, nos dice, bueno, una vez que ya tenía la lana, pues, qué hice con ellas, no, aquí hay algo muy interesante, que dice, cualquier acción, es admirable, si es que viene, desde el amor, y no desde el ego, por desgracia, los de arriba, los ricos, y poderosos, las figuras públicas, los hombres de negocios, la gente, en posiciones, importantes, aquellos que nuestra sociedad, más respeta y valora, esos, se han colocado, donde están, a base de actuar, más desde el ego, que desde el amor, es en la gente sencilla, humilde, e invisible, en quien deberíamos fijarnos, y a quienes deberíamos de admirar, y aquí te dice, qué es lo que hace con la lana, después nos dice, cómo lo movió, y cómo lo distribuyó, por medio de criptomonedas, Jimmy, sí, sí, muchas transferencias, se pueden rastrear, muchas, muchas, los bancos, siempre van a saber, a dónde llega la lana, el problema está, que cuando está, de una entidad, a otra, es muy difícil, o bueno, lo pueden saber, pero, todos los sistemas, burocráticos, hacen que todo, sea un poquito, más complicado, te voy a poner un ejemplo, si a ti, te robaron, tu tarjeta de crédito, débito, y se depositaron, tu lana, a, la tuya es, Bancomer, y lo depositan, a Bancomer, el proceso, va a ser así, va a ser más fácil, que te detecten, te vean, y te quitan el dinero, y lo regresen, toda la investigación, va a ser más sencilla, pero si tú, agarraste ese, lana, y lo llevaste a otro banco, va a ser más complicado, de hecho, tanto, que los bancos, por eso, te ponen, muchas trabas, el día, en el momento, en que tú fuiste víctima, de un, ciberataque, tal cual, te ponen muchas, muchas trabas, y hasta te amenazan, de que te van a investigar, y que si van a investigar el proceso, y que si el proceso es fallido, tú vas a pagar ese proceso, porque tiene un costo, y todo lo demás, ¿por qué? porque eso, lo único que hacen, es delatarlos, en que, es un sistema, y es un, proceso complicado, de cumplir, si a ti te robaron 500 pesos, y tú lo, das de, lo, lo, lo reportas, y ellos ya tienen, notificaciones pasadas, seguramente el proceso, va a ser muy rápido, pero si es nuevo, nada, te van a poner muchas broncas, y más si es de un banco, a otro, sin embargo, hay bancos nacionales, aquí en México, que tienen ciertas políticas, más poderosas, que otras, que no son, paraísos fiscales, tal cual, pero son más poderosos, ahora, tú puedes sacar una cuenta, como lo dice aquí, en, en, en las islas Caimán, que no es nada fantasioso, y en otros, paraísos fiscales, donde, te cobran un gran porcentaje, por la transacción, digamos, cada depósito, que tú hagas a tu cuenta, en cierto paraíso fiscal, de, voy a decir Finlandia, ahorita, en su momento, lo fue hoy, no sé, a lo mejor, Suiza, creo que sí lo es, este, por eso creo que Suiza, es como un paraíso de internet, ahorita todavía, y si no, cualquiera, me puede sacar de, de dudas, digo, de mi error, en, en los comentarios, total, tú depositas, y depositas, este, 100 mil lanas, te van a quitar el 30%, y si tú retiras lana, te van a quitar el 30%, tú dices, chinga, es una cantidad, bastante grande, sí, pero para eso se llaman, paraísos fiscales, porque la gente, no deposita 100 mil lanas, deposita miles de millones, de dólares, y no les importa, perder, el 30 en depósito, y el 30 en retirar, pero bueno, esa es otra cosa, aquí nos habla un poquito de, Suiza, así es, gracias Kevin, aquí nos habla un poquito, de PowerShell, que es lo que él utilizó, como lo trabajó, que es lo que necesitó, y la experiencia, que tuvo que desarrollar, para poder seguir trabajando en eso, sobre los torrents, como comparte la información, en los torrents, y no nada más de esto, sino de otros hackeos, que realizó, y aquí viene algo bien importante, y me gusta mucho esta frase, ahorita, ahorita le oigo en tu comentario, Alejandro, dice, aprende a hackear, no siempre, no se empieza hackeando bien, para nada, empiezas hackeando mierda, pensando que es bueno, tú te crees, que es lo mejor, cuando no es cierto, y luego, poco a poco, vas mejorando, por eso siempre digo, que una de las virtudes, más valiosas, es la persistencia, y aquí hay algo, bien interesante, él inclusive comenta, que cuando empezó, a vulnerar, el banco, no tenía el conocimiento, necesario, para poder hacer, persistencias, poder moverse, hacer movimientos laterales, y desarrollar muchas de las cosas que hizo, que inclusive se tomó, y eso es bien importante, la persistencia, y digamos, la paciencia, de estudiar, analizar, crear sus propios laboratorios, hacer pruebas, y ahora sí, irse para allá, Alejandro, ¿cómo detectas si el momento fue, desde dentro de la banca, o si realmente, fue una operación externa, Alejandro, muy buena pregunta, fíjate que, no, no te la podría responder, porque, lamentablemente, hay muchos empleados deshonestos, de hecho, el mayor hackeo, que se nombró en México, de Banxico, de Spain, donde, se hizo un show mundial, y dijeron, y fíjate, cómo son las noticias mágicas, ¿no? El hackeo más grande, de México, se robaron tantos miles, de millones de pesos, y fue porque, hackers, hackearon, y vulneraron, el sistema de Spain, sí, pero si te pones a leer, y estudiar un poquito, en foros, under, y todo, te vas a dar cuenta, que, ellos para empezar, tener más de un año, estudiando el sistema, estudiando el sistema, nada más, dos, metieron a alguien, a trabajar a Banxico, porque no podían, o algún banco, pues hacerlo todo, desde fuera, entonces, fue toda una colaboración, por eso se llama, cibercriminales, ciberdelincuentes, y, delincuencia organizada, es muy cierto, incluso, cuando hay gastos, no autorizados, por carding, gracias Jacinto, entras a una investigación, y si no, no precede, no precede, corres el riesgo, de que te cobren, ese servicio, sí, sí, por eso, por eso, es una amenaza, es una amenaza también, porque tú dices, ay, es muy fácil, chingame un banco, me voy a mandar, 50 mil anas a, un primo, y voy a decir, que me lo robaron, y ellos te amenazan, no, eres tú, te vamos a, todo sobre ti, bien, y aquí nos va mostrando, varias cosas importantes, inclusive, vean, aprender, y compilar, herramientas, como, remote administration tools, meterpreter, mimicas, que es tan sencillo, y de hecho, más arriba, te dice, cómo utilizó mimicas, para obtener credenciales, Bloodhound, que es sumamente, indispensable, para sistemas, Windows, y obtener información, mucha, mucha información, de los Active Directories, el, Kerber Roasting, SMB Relay, PS, Exeg, y muchas otras tantas, no, ve, PowerShell, Python, JavaScript, y él se vio dando cuenta, de cómo, necesitó conocer, ella, ella, se vio dando cuenta, de cómo necesitaba, conocer todo esto, al final, casi al final, nos da lecturas recomendadas, para que todos, podamos aprender un poquito, y no nada más de hacking, sino en general, si, como Momo, Mike Lende, cartas a un joven poeta, Rilke, o sea, este documento, es sumamente, enriquecedor, no, sanar, y, también nos dice, muchos, en estas cosas, de lo que hizo, con la lana, nos dice, que, con cuánto se quedó, con cuánto no se quedó, qué fue lo que hizo, con él, y con cuánto repartió, el programa, de hacktivistas, a casa de bugs, aquí nos habla, un poquito, de cómo ganar lana, si tú sabes, encontrar vulnerabilidades, y poderlas explotar, dónde, cómo y cuándo, y este, es un punto, bien importante, bien importante, perdón, pagos parciales, lo voy a leer, textualmente, eres una camarera, de buen corazón, que trabaja, en una compañía, del mal, estarías dispuesta, a introducir, sigilosamente, un keylogger físico, en una computadora, de un ejecutivo, a cambiar, su cable de carga, USB, por uno modificado, esconder, un micro, en alguna sala, de reuniones, donde planean, sus atrocidades, o a dejar, uno de estos, olvidando, en algún rincón, de las oficinas, eres bueno, con la ingeniería, social y phishing, y conseguiste, una shell, en una computadora, de un empleado, o por ahí, conseguiste, sus credenciales, de la VPN, usando phishing, pero, quizás, no pudiste, conseguir, admin del dominio, y descargar, lo que querías, participaste, en un programa, de book bounties, y te convertiste, en una experta, en el hacking, de aplicaciones web, pero no tienes, suficiente experiencia, para hackear, para penetrar, completamente, la compañía, tienes facilidad, con la ingeniería, inversa, y aquí se habla, de todo lo demás, todo lo que acaba, de preguntar, es, si tú puedes, yo te ayudo, y yo te pago, por eso se hizo, tan conocido, este hacking, de ella, o él, porque si tú, estás en cierta compañía, y estás dispuesto, a filtrar, información, ellos, él, te va a pagar, por esa información, está dispuesto, a apoyar, a los hacktivistas, y brevemente, con eso, hace su conclusión, y termina el texto, hackback, se los voy a compartir, ahorita en el texto, y les voy a compartir, esta liga, esta liga, es donde está el texto, es data.d12cret, .com, diagonal, files, diagonal, sharewood, donde, aquí está el texto, está el texto en inglés, y viene, mucha información de más, porque les digo, que este es un premio, y está bien interesante, porque, esta información, que está aquí, él comparte, mucha información, de muchos hacks, me dan, leaks, 4chan, y todo lo demás, la verdad, no he tenido la oportunidad, de analizarlo, vienen los torrents, de toda la información, porque, aunque sean viejos, es demasiada información expuesta, que él, pues este, comparte al mundo, para que tú la puedas estudiar, y demás, pero, digamos que, necesitas, bastante, bastante espacio, en disco, como, más de 4 teras, de información, más de 4 teras, de información expuesta, que tú puedas estudiar, o muchísimo, todavía no la descargo, pero bueno, les voy a compartir, justamente esta liga, para que ustedes, es más, aquí, les voy a compartir, esta liga, para que ustedes puedan, leer el texto, y ustedes ya se van yendo, hacia atrás, hacia atrás, para que ustedes puedan, analizar, y ver todos los archivos, que ustedes gusten, va, eh, Jimaldo, así le pasó a una compañera, que supuestamente, solicitó un préstamo, al final resultó, que fue culpa de ella, por tener la aplicación, de Bancomers, si suele pasar, que echan la culpa a ti, lo cual no sucedió, eh, no, fíjate, a ver si me puedes explicar, un poquito más, pero, creo que no comprendí, enviarlo por favor, Anderson, claro que sí, cada, cuando haces, este tipo de lives, este tipo de lives, los hacemos, eh, lo, los estábamos haciendo, cada día, todos los días, a las nueve de la noche, pero, o, mañana termina, mañana es su último live, fueron quince días, de lives, todos los días, a las nueve de la noche, y después vamos a continuar, entre uno y dos, eh, a la semana, igual, a las nueve de la noche, eh, creo que tenemos, con problema, entre martes y jueves, ahí los estaremos posteando, esto fue una situación especial, un aniversario, un, algo que queríamos compartir, con toda la raza, y gracias Mario, saludos, Héctorcito, no sé si tengan dudas, comentarios, al respecto, de, de lo que estábamos, viendo ahorita, ahí les compartí la liga, listo, desde la República Dominicana, no sé si sea cierto, pero bueno, saludos, y que mejor, que sea cierto, eh, Javier Padilla, como me contactan, aquí, en, en Ether Group, en este mismo live, o, en Serial Killer, con Z, en mis redes, eh, en Antonio Gursa, con mucho gusto, estaremos para poder, contactar con ustedes, platicar, y, porque no, laborar, bien, ahí les dejé la liga, Jonathan, saludos, y pues bueno, nuevamente, pensé que iba a tardar 20 minutos, pero me encanta, que tengamos este tipo de interacciones, saludos, desde Colombia, y desde Perú, fíjate que me encantaría ir a Machu Picchu, desde Colombia, también estaría padre ir a Colombia, ahí tengo un amigo, trabajando en Colombia, para Platzi, ¿con qué lenguaje se puede hackear? con el lenguaje que tú quieras, puedes hacer magia, definitivamente, ya es lo que tú quieras explotar, pero sin embargo, el lenguaje más utilizado, para scripting, de ciberseguridad, es Python, el lenguaje más utilizado, para explotación, seria, de verdad, pues es un C, C puro, no C++, con C, si tú manejas bien C, y manejas bien Python, con eso tienes, no necesitamos más, bueno, C, 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 no, no creo, Python, que puedes hacer, puedes hacer, cosas interesantes, pero no creo, así como tanto, como explotar, sino más bien, es, trucos, Mendoza, te hablo, claro que sí, te lo agradecería mucho, sin bronca, eh, saludos desde Argentina, ah, que chingón Argentina, no sé si te refieras a que C, sea un dinosaurio de viejo, o un dinosaurio de grande, pero si es de viejo, no importa, eh, créelo, te lo digo sinceramente, no importa que sea viejo, es, el mejor lenguaje, que puedes tú aprender a utilizar, de verdad, si quieres aprender a manejar bien las entrañas, de los sistemas operativos, el manejo de memoria, eh, apuntadores, y otras cosas, C, y después te mueves a Python, y vas a hacer magia, la ingeniería social, es de lo mejor, Hammer, o Jaymer, hola, bien, bien, raza, no sé si, haya otra duda o comentario, Abniel, saludos, desde Guatemala, muy, buenos likes, muy buena información, soy estudiante de ingeniería en sistemas, y estoy sacando una maestría, en seguridad informática, de verdad, es muy buena información, para White Hacking, Abniel, muchísimas gracias, invítanos, a tu universidad, a dar ahí una, unas conferencias, este, estaremos encantados, desde Guatemala, también me encantaría ir de Guatemala, fíjate, Eter Group Internacional, hombre, gracias, Fernando Landeroso, y desde Ecuador, solo Python, sé, estás siendo obsoleto, te diré, Python es bueno, puedes, hacer lo que quieras con Python, en cuanto a Exploiting, sí, de hecho, de hecho, en el curso que tenemos, yo doy un área, de unas, una semana, unas 30 horas, de desarrollo de Exploiting, y el desarrollo de Exploiting, lo doy con Python, precisamente, pero la verdad es que no creo, que nada vaya a reemplazarse, si quieres hacer un exploit, de verdad, hacia un kernel, sobre todo en Linux, GNU Linux, para elevación de privilegios, ninguno va a estar hecho en Python, una buena elevación de privilegios, puede que haya unos en Bash, porque, pues, explotaron el sistema, sudo, o algo así, pero algo bueno, de elevación de privilegios, o DDoS, o Road Kids, hacia el kernel, de GNU Linux, van a estar hechos en serio, el salvador, a ver, me perdí aquí un poco, estaré pendiente, para live de mañana, muchas gracias, no, gracias a ti Mario, no sé si puedas hablar, de la conexión con Spey, conexión de con Spey, a qué te refieres, de cómo los bancos, manejan Spey, o el sistema, del API de Spey, o cómo, tengo entendido, que es la plataforma, que usa VM, VM, me perdí un poco, desde el salvador, actualmente estoy navegando, viéndote con un Windows XP, Service Pack 3, con 500 de RAM, usando un navegador Brave, que tira, buenísimo, que más dinosaurio que yo, Much, Ignacio, si esto es verdad, wow, pero mejor utiliza, con, tienes 512 en RAM, pues cámbiate un, Linux, GNU Linux, con un entorno de escritorio, Red Poison, y vas a volar, Colombia, invítame a Colombia, envía en inbox bro, al grupo, para platicar, gracias, gracias Amir, gracias, te enteraste del curso de Python, que, desqualificó, la, en ICA, no, no Fernando, si nos deja la liga, para leerlo, estaría bien, te lo agradecería, Perú, igualmente, chupicho, si, si, generalmente, empezamos, todos los lives, a las 9 de la noche, ¿por qué estoy usando Mac, Mac, me gustó, yo, yo soy usuario GNU Linux, pro, 100%, pero, tuve que realizar una auditoría, a una empresa, que utilizaba puras Mac, no la entendía, justamente, como en el texto, que viene aquí, que ustedes, espero que lo lean, no la entendía, no podía yo, vulnerar una empresa, que manejara sistemas OSX, si no los comprendía, ahí fue cuando me compré, mi primera Mac, OS, OSX, no recuerdo cuál, la versión del sistema operativo, me gustó, me gustó el entorno de escritorio, es bastante sencillo, yo me complicaba mucho las cosas, pero, fíjate que, posteriormente, me di cuenta que, el corazón, pues es un VSD, entonces, era bastante interesante, y manejar Shell, también, se me facilitó muchísimo, es muy sencillo, sin embargo, OSX, es el sistema más vulnerable, ahorita, no es Windows, es OSX, me gusta, pero también, de hecho, aquí tengo una partición, con Geno Limus, saludos desde México, eso, Honduras, ya ni les creo a todos, ya estamos en todos lados, si eso es verdad, los voy a seguir a todos, para ver si es cierto, que estén en cada país, todos los bancos, al final, tienen intercambio, con SPAY, así es, que es la plataforma, de Banco de México, ajá, si puedes hablar, de cómo se intercomunican, intercomunican, a ver, es que llegamos, como está, son APIs Web Service, a la verdad, ahí sí, te quedo mal, Alejandro, no conozco, y no creo que sean, APIs Web Service, según yo, según yo, según yo, por poco conocimiento, que tengo, este, van por un sistema, particular, o algún puerto, no sé si sea Web Service, no, no, no te podría decir, si sí o no, porque, yo he estudiado ciertos bancos, y manejan un puerto, en particular, donde efectivamente, mandas, ciertos datos, no sé si sea Web Service, o no, lo recolectan, y, y va, pero generalmente, hacen una conexión, ya sea, interna, este, punto a punto, VPN, o un túnel, y con eso, acceden, para que no, cualquiera, pueda interceptar, esa comunicación, y modificarla al vuelo, ah, gracias, aquí está la liga, gracias Fernando, lo voy a leer, déjame darle clic, para tenerla aquí, en una pestaña, no conocía esa info, Panamá, vámonos a Panamá, que tan complicado, es sacarle una vulnerabilidad, a Linux, escuché que ofrecían, 100 mil dólares, el que pudiera, fíjate que, todos los sistemas, son vulnerables, y hay, hay un, hay unos programas, que se llaman, Book Bounties, donde tú puedes saber, cuánto pagan, de hecho, de hecho, hay una página, que se llama, Seronium, algo así, este, que, que te podría ayudar, aquí, 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 la tengo, esta página, es una de las empresas, que, paga, muy bien, por encontrar vulnerabilidades, y aquí, tenemos como una tablita, mira, 100 mil dólares, no, no, son mil dólares, 500 dólares, 25, 250 mil, no, 250 dólares, 200 dólares, 100 dólares, por qué tipo de vulnerabilidad, mira, RC, Remote Command Execution, para Macos, para Linux, para cualquier sistema operativo, los más caros son, vulnerabilidades, RC, que son, Remote Command Execution, por cero click, y luego, te pagan, eh, los 500, por, el Remote Command Execution, para Chrome, para Apache, porque son los más caros, y acá tenemos otros tantos, 0, de un Payments, for, for Mobiles, estos son para móviles, estos son más caros, ve, 2500, por Android, y por, por Android, sistemas Android, cero click, esto quiere decir, un cero click, quiere decir un exploit, donde pongas una dirección IP, o algo, o mandes un mensaje, porque hace poco, salió una vulnerabilidad, bien cabrona, para sistemas IOS, donde únicamente, con llegar un email, era cero click, eh, mandaba el email, no importaba, si lo abrías o no, al llegarte a tu teléfono, al llegar a tu teléfono, se explotaba la vulnerabilidad, esos son, cero clicks, vean, 2000, para IOS, cero click, Whatsapp, iMessage, y estos te pagan muy bien, hay otros, muchísimos, otros programas, con bontis, buenísimos, pero estos son de los mejores, Héctorcito, desde Mariana, bueno, jaja, eh, hablando de bancos, que tanto es seguro, dejar tu tarjeta, como garantía, ah, tu tarjeta de crédito, para los hoteles, y renta de autos, mira, lamentablemente, es una mala política, que ellos utilizan, yo no, yo no lo haría, pero, es algo que te piden, lamentablemente, es forzoso, ¿por qué? porque aunque ellos lo utilicen, y a lo mejor el sistema, y en ese momento, ya ha sido bastante seguro, pues bueno, eso es una cosa, pero, nada garantiza, que después ellos sean vulnerados, y la base de datos, sea explotada, y extraída, y expuesta, y lo puedes ver, en mi live del, martes, de cómo se exponen, esas bases de datos, de tarjetas de crédito, y la implementación, de un túnel, OpenVPN, es realmente segura, pues, pues nada, es realmente seguro, pero si te da, un gran punch, de ciberseguridad, y muy buena, muy buena recomendación, Centos o Debian, el que mejor sepas utilizar, el que mejor tu sepas utilizar, Debian, eh, es bueno, y tiene una filosofía, el software, cuando tú instalas Debian, todo el software que está ahí, va a ser 100% libre, Centos, lo que tiene, es que va a la par de Red Hat, entonces, el software de Red Hat, o Centos, que tú vayas a instalar, en un Centos estable, va a ser, software 100% probado, 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 y re, re, probado, y va a ser muy seguro, va a ser un software, muy viejito, pero va a ser muy estable, y muy seguro, para servidores, Centos, para uso común, Debian, para mí, saludos desde Ecuador, gracias, Ymir, se unió, excelente, saludos desde Puebla, Estados Unidos, México, muy bien, de qué manera, el algoritmo, de qué manera, el algoritmo, me pone, los anuncios, de acuerdo, a lo que necesito, no entendí, muy bien, Dilan, tu pregunta, pero, hay muchas formas, de qué manera, el algoritmo, me pone, los anuncios, de acuerdo, a lo que necesito, pues depende, de todo lo que utilices, ya sea, que tú hayas mandado, un email, ya sea, que hayas escrito, en Google, ya sé, que he estado hablando, tengas tu micrófono, activado, ellos te escuchan, te lenas, si tú hayas buscado, me gustaría comprar unos tenis, estoy buscando unos tenis, y después, buscas un video en YouTube, te va a mandar anuncios de tenis, te lo pongo tan fácil, 14 de febrero, 13 de febrero, 12 de febrero, no, 10 de febrero, tú buscas flores, para tu novia, y buscas flores, flores, te sale el sitio, para de ahí en adelante, tú buscas videos, nada más por haber hecho esa búsqueda, ese dato, ya se vendió, bueno, si no existe en Google, no se vendió, simplemente pasó a YouTube, y YouTube te va a mandar anuncios, de lola, 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 flora, todos los pinches días, Abniel, a ver, yo le doy click aquí, a tu, a tu, liga, Gembeta, muy bien, Microsoft dará recompensa, de 100 mil dólares aquí, ah, ok, ok, sí, sí Abniel, en ese video, ese ya tiene como un mes, más o menos, donde es un sistema operativo, de Windows, basado en Linux, para sistemas operativos, perdón, basado para IoT, y está pagando una la nota, ahí les dejó Abniel, el enlace, son 100 mil dólares, prácticamente, para quien pueda hacer, explotación, RSE, va, Command, Remote Command Execution, sobre todo, del que habla, cero click, del iPhone, le llamaron, el mensaje de la muerte, ya que, los mensajes, así es, así es, te va a caer FBI, perro, jajaja, no creo, si revisan bien el live, hubo disclaimer, y, todo bien, desde Perú, nuevamente, gracias, gracias, Eddie, saludos a mi queridísimo Torreón, bueno raza, pues nuevamente, este, explotamos demasiado el tiempo, les agradezco muchísimo, sus comentarios, de verdad, ya me voy a esperar, dos, tres segundos, dos, tres preguntas más, y, nos veremos mañana, mi compañero, Ymir Torres, va a cerrar, este ciclo, de 15 días, de lives, si no los han visto todos, véanse a Ethergroup, denle en videos, y ahí están, todos los lives guardados, ustedes ya los pueden, analizar y verlos, con gusto, con sus tiempos, va, y, mañana, no se lo pierdan, va a estar bien interesante, porque hablamos de muchísimas cosas, pero mañana es un cierre, este, interesante, Cristian, muchas gracias, ya casi, terminamos, este, pero nuevamente, métanse a Ether, denle en videos, y ahí están, todos los videos, de todo lo que hablamos, en 15 días, espero, si les han gustado, que espero que sí, vamos a seguir, teniendo más, comunión, con ustedes, que realmente, se los agradezco, muchísimo, va, muchísimo, Sergio, Sergio, Eric, muchísimas gracias, a todos, esos comentarios, nos alimentan, hacen que tengamos, un poquito más, de hambre, y sed, para poderles compartir, lo poquito que sabemos, y poder, en base a, todo lo que estamos tratando, de compartir, y a sus dudas, y preguntas, pues generar más temas, no lo sabemos todo, pero muchas de estas dudas, nos las llevamos de tarea, y las tratamos, las trabajamos, y tratamos de exponérselas, para poderse las dar, un poquito más digeridas, pues bueno raza, Wendy, hola, Albert, muchísimas gracias, por todo, y nos estaremos viendo, seguramente, la próxima semana, ya con lives, un poquito más, esporádicos, pero seguros, y con temas, tan interesantes, como este, si es que así, lo desean, y lo quieren, muchísimas gracias, a todos, hasta la próxima raza,